Nadie quiere hablar de lo que puede pensar Nadie es honesto, no, cuando es tiempo de opinar ¿Quién eres tú? Tras todo lo que oculta en tu interior Yo aquí estoy, en el mismo lugar Donde empezó, oh, 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 mi rueda a girar Tengo mi fe, en lo que soy La vida sigue, estoy, no sé, y nada me detendrá Sé que puedes pensar, que nunca va a cambiar Y si puedes mirar, todo vuelve a empezar ¿Quién eres tú? Tras todo lo que oculta en tu interior Yo aquí estoy, en el mismo lugar Donde empezó, oh, 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 la rueda a girar Tengo mi fe, en lo que soy La vida sigue, estoy, no sé, y nada me detendrá Canto de gozo, por lo que yo siento hoy Hey yeah, te amo, reboso Me gusta cantar y expresar lo que yo siento Ahora digo, hoy sé todo lo que soy Nada me detiene, lo hago de corazón Y hoy sé todo lo que soy Voy hasta la cima, no me detengo Hoy y hoy sé todo lo que soy Todo lo que hago, lo hago de corazón Y hoy sé, ahora que soy Yo lo merezco y a la cima ahora voy